Otro punto donde usted puede hacer sus donativos es en el Parque de Pérez Celedón por parte de la Municipalidad Generaleña. Aquí también se recogen productos no perecederos para luego entregarlos a la Cruz Roja. Y en el caso acá puntual de Pérez Celedón, por parte de la Comisión Municipal de Emergencia, vamos a estar ubicados en el kiosco del Parque Central, en donde ya en este momento ya estamos recibiendo. Sí es importante decirle a la población que no vamos a recibir ropa de ningún tipo. O sea, estrictamente van a ser bienes no perecederos, enlatados, empacados, que ya también vamos a comunicar al respecto oficial y formalmente. En medio de las tragedias siempre aparecen los timos. Desde allá las autoridades municipales llaman la atención para que nadie se aproveche de la buena voluntad de los colaboradores. Oficialmente el único ente para recoger todas las que son donaciones, víveres, la parte económica es la Cruz Roja Costarricense, ¿verdad? Entonces eso sí que quede claro. O sea, todas aquellas instituciones que vayamos a intermediar en esa recolecta, en esas donaciones, pues tenemos que ir a hacer entrega oficial y formal a la Cruz Roja Costarricense. Nadie, ninguna institución va a estar facultada para el tema económico. Estrictamente se van a disponer las cuentas que ya andan circulando de la Cruz Roja Costarricense. También en Casa de Ande la próxima semana se estarán recibiendo donativos. Los señores de Ande, de Casa Ande, del Ministerio de Educación Pública, también vamos a hacer oficial las recolectas que ellos van a realizar el día lunes, martes y miércoles en Casa Ande, en Casa Ande de 8 a 4 de la tarde y esto es importante. Así como también una entidad bancaria que ya nos solicitó, ¿verdad? Aquí a un costado del parque, la formalidad del caso para también ellos recoger bienes también. Esos son los entes que a este momento tenemos formalizado. Los guías y scouts también están autorizados. En este caso, ellos sí estarían visitando casas debidamente identificados. Así como también, y que es muy importante también que por directriz nacional, los guías y scouts de Costa Rica son los únicos que van a estar facultados para recoger donaciones en las casas de habitación. O sea, van a estar pasando por los barrios. Recuerde que tienen que estar bien identificados. También vamos a hacer circular algunos números de teléfono para verificar y en especial lo que tienen que ver es con estos señores de scouts. En virtud de que todo el resto de instituciones, dígase Cruz Roja, dígase la entidad bancaria, dígase Municipalidad de Pérez Celedón, dígase Casa Ande, vamos a tener un sitio al cual va a llegar la población. Serán los scouts los que anden en cada una de nuestras casas de habitación o barrios recogiendo cada una de las donaciones que la gente reporte o bien que se realicen por parte de la ruta que ellos programen en cada uno de los barrios. Todos a colaborar.